Bueno chicos, esta es la runa más utilizada, ¿vale? En el meta actual con Kaisa, precisión, estrategia, ofensiva, triunfo, línea de celeridad, golpe de gracia y de secundaria de dominación, sabora de sangre y cazor voraz. Ofensivas, velocidad de ataque, flexible, fuerza adaptable y en defensivo, armadura. Aunque si el suporo toca AP, voy a resistencia mágica, pero como estamos a ciegas, no sé contra quién me toca, así que... Y en inspiración, pues, o botas o... bueno, botas y galletas, pero vamos, yo me suelo pillar las de sabora de sangre. Sabora de sangre y cazor voraz. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Kaisa DC, vamos a ver qué tal, chicos. Tenéis las runas en la descripción, como siempre, vamos a empezar con la Q. Vamos a ayudar aquí a audir. Espero que no nos hagan invade. Hay mucha gente que se sube en la W de primera, sobre todo en ranked, ya en lo alto por sí, le hacen invade y demás. Contra la W tiene bastante alcance, como veis aquí, en el minimapa. ¿Veis? Entonces, no suben por si acaso creen que le pueden hacer un invade o similar. Vamos. Mola va a hacer el baile este, ¿no? El de la tribu esta. Gracias por su DM, Blight. Vale, As está por la zona. Ahí la hemos visto pasar. He hecho una partida anterior con Kaisa la perdimos al final, porque Fedevoto, mi equipo, intenté ahí estar pulsando todas las líneas y tal, no sé qué. Iba comprando ítems. Acabé 3-2, creo, 3-3, 3-2, creo, si no me equivoco, por ahí. Tampoco, vamos, no lo hice del todo mal, farmé bastante, pero si el equipo al final Fedevoto está Fedevoto y se hacen balones así de face, pues tampoco es que se puede hacer mucho. Así que, por ahí, ahora porque está comentando, pero con Kaisa, si ayudáis a jungle enemigo, yo suelo hacer, suelo ayudarle hasta el quinto básico, que es, activas la pasiva, le das el golpetazo ese y ya está. Y ahí ya os vais a pasar. Te damos la Q. Os iba a decir, te damos la Q para no perder ningún minion, así que he perdido uno. Qué maldito. Pero bueno. No quería ir fuera a perder ahí, la verdad. Ahora Yana me va a estar jodiendo con, ahí está, con la W, y con algún básico que me pueda ayudar a dar. Además, como tiene tributo de la daga esta de lechicero, que es su objeto, ves, es que me está poniendo nervios. Cabrón. Ahí fallé un minion. Necesitamos visión aquí. Ahí está. Pero bueno, tampoco quita tanto, pero sí que toca las bolas. También porque no va con Cometa Arcano, eh. Yo muchas veces he jugado con Yana, con Cometa Arcano, y con la W. Joder, que flipas. Vale, la primera sangre, perfecto. Good job. Good job, guys. La cosa va bien. Ya sabéis que Kaisa en early es un campeón que se juega bastante defensivo, así que vamos a mantenernos aquí un poco a la defensiva. Solo vamos a farmear y farmear el gordito para ti. Ahí está. Ya sabéis, chicos, que si el support de aliado tiene escudo de reliquia, y tiene una bolita azul alrededor suya, dejarle el gordito siempre. Le pongo y me dice el gordito por si está perdido o está ausente en la inopia. Porque así gana también el oro y demás. Vale, ha tirado la cuba, ha tirado la cuba, cuidado. Vale, perfecto. Va, está bien, está bien, está bien, buenísima. Yo he aprovechado a tirarla y meterme bajo las hierbas. Bajo los arbolitos, el césped este. Vale, perfecto. Vale, han gastado el heal. Y ya no creo que el flash, si no me equivoco. Pyke tendría que matar ahora un minion, ¿por qué? Porque tiene las dos bolitas. Intentar siempre gastar una y tener la otra. Vale, espérame. Perfecto, buenísima Pyke. Good job, loco. Ah, la ha cogido. Gol. Vale, está bien, está bien. Mientras no operamos el gordito. Vamos a pulsar la línea y nos vamos a base. Que ya nos lleva para el espadón. Puxa, puxa, puxa. Ahí está. Ya está. Vale, perfecto. Parece que vamos bien, 3-0, está bien. Desesperación por la kill. Yo he que me tengo que ir a base. Ya sabéis, chicos, con qué vais a intentar antes de iros a base conseguir 1.300 de oro, ¿vale? Para pillarse el espadón. Y entonces va queáis, volvéis a base, si no, no. Hombre, si no, a ver, si estáis muy jodidos de vida y creéis que os pueden matar o ahí, estoy bajo torre y un xerath con la Q y demás, pues, o un brancol W, pues iros. Porque no vais a farmar una mierda, vais a perder minions, como os dije, y experiencia oro y demás, y os pueden llegar a matar. Pues para que ahí se os compre, yo qué sé. Bueno, mejor esto, el fragmento de Keep Chase o la espada larga. Pero vamos, si podéis, que va, eso está, ¿eh? Ahí está, casi lo pierdo. Hasta el espadón. Perfecto, ahora tengo el espadón. Ahora sí que meto un daño de la hostia, ¿eh? Así que meto bastante. Nos vamos a pusear, ¿vale? Yo creo que eso lo vamos a las gitear. Solo las hits. Porque, ¿veis? Ahora lo que hacen es que van a perder muchísimo oro y muchísima experiencia. ¿Por qué? Porque tienen miedo a acercarse a nosotros, porque les reventamos a hostias. Y a la par, ellos no pueden farmear, es lo bueno. ¿Ves? Ahora mismo nosotros estamos ganando oro y experiencia y ellos no. ¿Veis? Vamos a dejar que se puse la línea sola. Ahí está. Ahí está. ¿Veis? Ellos tienen un minion de más. Ahí está. Les tengo miedo a la hostia, ¿eh? Están ahí, cagos. Vale, parece que... Vale, para hacer un poco más de daño... Ahora sí se tendría que meter para ahí, quizá. Porque ya no, no tenía la Q. Ahora. Yo estoy atento, pa' ahí que a ver. ¡Oh, me ha dado! ¡Guau! Creí que la habría tirado hacia la derecha. ¡Qué cabrona! Hacia la media. La putada de la Q es que se me fue hacia el minion. No sé si lo visteis. Le di a la Q. Y a mediré solo por ese. Fue a por el minion también. Caguna hostia. Vale, ahí un tornadito acaba de tirar. Vale. Ese es un truco con Xena también, ¿vale? Tirar el torneo de las hierbas y dejar que vaya creciendo. Ahí está. Dejarle siempre gordito. Vas a tomar su napoti. Veis, ahora están jugando con mucha más cabeza ellos. Tiene muchísimo más miedo. Más que nada porque yo tengo un espadón y así. No sé qué tiene. No lo he mirado. Vale. Tiene una espada larga y una espada de Dolan solo. Vale. Ahora sí nos tendríamos que meter. Vale, ahí está la llana, ¿eh? No, pero... Tío. Pyke, pero métete, loco. Que tenía la ulti. Lo bueno de Kai sacó la ulti es eso, que... Si te dejo a alguien con una W, un básico o algo. Luego tiras de tu ulti y hala. A ver. Pyke, ¿te metes o no, tío? Vale. Vale. Todo lo que tiene al heal para que no muera. Uy, casi doy a ese. Qué pena. Bueno. No está el todo mal tampoco. Vale, no le está haciendo mal, Diana. Cuál tema de los tornados. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Uh, la hemos dejado jodida. Tengo flash. Pero es que corre y que flipas, tío. Es que corre mucho, Diana, por la pasiva. ¿Qué hace Pyke? ¿Se ha quedado allí o qué? Que aproveche su pasiva, bueno, su pasiva que llega, eso es por la runa, ¿vale? Esos cristalas que han aparecido, son por unas runas que lleva Pyke, ¿vale? Y va con una medida con ReverberAction, imagino, con la página de ReverberAction, evidentemente. Bueno, es que en latino es réplica. Ahora, en España se dice ReverberAction, se le llama así a la runa esa. Así que, me farmé esto, miren y me piro, pero ya. Mierda, mierda. Tengo flash, tengo flash. Me matan, no sé. Y va a tirar la W, pero me ha matado. Por la puta visión de AC, tío. Del pajarito ese. Puta, es que tiene un rango de visión de la hostia cuando explota. Bueno, no pasa nada, chicos. Nos llegaba para la navaja del filo de la tormenta que lleva. Un saludo, Adolfo. Un saludo, Adolfo. Bueno, así tengo las de ganar ahora, ¿eh? La putea es que es el escudo de llana. El escudo de llana sí que jode bastante. ¿Crees que vas a matar al campeón y de repente...? Joder, perdí un minion. Mío. Bueno, vamos a ayudar un poco a nuestro jungla, ¿vale? Este es algo que suelo hacer yo cuando voy de ADC. Guardo justo aquí. Ahí está. Y bueno, ya que estoy, pues uso esto, pero vamos. El Drick está up. Y el Heraldo también. El gordito. Tiene mucho alcance lo de las flechitas esta de As, ¿eh? La verdad. Ahí está. Bueno. Bueno, al menos, mira. No, esa ulti de... No, esa ulti de... Qué fail, tío. La ulti de Pyke. La tiro fatal ahí. Vale. No, y le matan. No ha sido worth. Bueno, sí. No le ha dado assist a la EF. Se la... Saqué la kill llana. Así que sí, yo creo. De otro que cabe. Ha sido worth. Porque yo me quedo un assist y Pyke una kill. Que está... Es worth de cojones. Y ya no la kill, pero hace no... No, ni un assist. Así que... Ha sido worth. Me hace una cosa. Mira, voy a vender el Laspado de Doran. Ya se me llega también para esto. Para un pink. Mira, a ver. Mírale dónde está este. Bueno. Vale, el Kain es el azul, por lo que vean. No sé si va a llegar. No, no llega el Luz. ¡No! ¡El Minion! ¡Joder! Perdió, gordo. Ups, se me ha ido un poco la pinza. Bye. Vale. ¡Salió un worth al final! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bebé, tío, loco! ¡No, mi kill, cabrón! No te necesitábamos. ¡Ja, ja, ja! Rompemos la torre y luego el Drake. Yo diría. Yo creo que no me acuerdo, pero bueno. Cuidado con la ulti, ya sé. Es verdad. Tuve que estar ahí atento. Mira, se ha ayudado con el Drake. De nada. ¡Ja! Vale. Parece que todo va bien. Apiamos, evidentemente, el arco recurvado. Y ahí está. La mejora de la E. ¡Perfecto! Y ahora que ya hemos salido de la línea, vamos a piarnos... No sé, nivel 9. Mierda. Es que si no me pillaba visión, mejor visión lejana modificada. Pero bueno, pasa nada. Vale. Vale, gracias. Hay que tener cuidado aquí. Aunque Corky no tiene el paquete puesto. No puede saltar aquí. No puede llevar muy los ojos, digamos. Vale. 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 Seguimos puseando la línea. Vale. Driven está puseando a lo bestia. Pero a lo bestia sí que mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a pusear esto también a lo bestia. Aunque nos venga el jungla da igual porque Driven está ahí en todo. Perfecto. Perfecto. Me posiciono aquí un poco. Para aprovechar mejor mis Cuts. Ahí Pyke me ha robado un minion. Perfecto. Cuidado con el ulti. Ulti ase. Ulti ase. Shit. Pues me la podría haber tirado. Yo creo que de haberme tirado la ulti. Yo creo que no la tenía en todo caso. Porque si no, me podrían haber matado. Quédate el gordito. Vale. Driven sigue. Pues sigo yo entonces también. Oh. Cagadre. Bueno, no te creas. Vale. Ulti ase. De llana. Qué feo el tío. Al menos tengo el flash. Hostia que está este también. No Pyke. Pero Pyke. ¿Por qué sales tío? No. 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 Tengo la ulti. Es. Ah. Qué putada tío. Me faltaba un básico para lo de la pasión. Para el ultimo ahí. Qué putada. Tengo así. Bueno, ya sabéis. Hay que aprovechar ahí. Vale. Vamos a romper la torre. Tiramos la E para aprovechar la velocidad de ataque. Y romperlo cuanto antes. Yo creo que ya estoy bien. Me he puesto bien. Ya se están picando aquí la gente. Esto es LAN, chicos. Puta, no tengo ni asista ahí. Shit. Joder, me ha robado el gordo. Caramba. Me ha robado el gordo. Lo único es el mana. La puta. La puta. La puta. La puta. Cuidad ahí, chicos. No os motivéis. Quiero me ido. Vamos a hacernos el barrenia. Está. Y, y, y. Ahora el equipo pues está jugando. Porque se aburre, pero. Eh, heraldo. Es que aún estamos al minuto 18, eh. Este gameplay yo creo que va a durar nada. Va a durar muy, muy poco. Igual. Nuestro rey le queda un huevo. Yo creo que no nos da tiempo a hacerlo, eh. Dale, dale. Dale ya, dale ya. Dale, coño. Que si no nos da, no nos da tiempo. Adiós. Aparece al 20, si no me equivoco. Perfecto. Perfecto. Vale, quédate eso, pero yo me quedo en esto entonces. No, eso sí, esto sí me lo tengo que quedar. Ah, que ya, vale, ya. Ganamos. Ganamos así porque si entonces, ¿no? Demasiado minión grande. Mira, mira, mira. Ganamos la partida. Al menos yo me he hecho el look. ¡Victoria! Bueno, ha estado graciosa la partida. Ha estado graciosa la subiré porque ha estado graciosa. Voy a subir las dos de Kaisa, yo creo. Una fue derrota, esta es Victoria. La van a seguir a su primera derrota, luego ya victoria. Así nada, chicos, ya sabéis, es un placer. Si os gusta, like. Si no os ha gustado, dislike. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Y hasta la siguiente. Dejadme en los comentarios.